Yo me llamo ¿Quién? Aquí tenemos al original y aquí tenemos a yo me llamo No se llama el cuarto de los dos, es el uno, el cual es el otro Compadre, firmelo, que mando a firmarse y yo a usted hable Yo me llamo el oveja Lo bueno se repite Y dicen que el oveja no está pegado, solo imitan a los buenos ¿A quién imitan? Al grande ¿A quién imitan? Al que está bien ¿A quién imitan? Al que sabe hacer las cosas ¿A quién imitan? A Jemini, el oveja Eso sí, los buenos se repite Este sí se lo ganó, no por uno gay, por el que es cortero Que me quise imitar ayer, este sí, este sí es bueno, dilo Seso toda la noche tirando seso Es seso Seso toda la noche tirando seso A mi niño, es seso, 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 seso Toda la noche tirando seso Vaya Acá no está jodida que nosotros, ahora mismo no sabemos quién y mira quién Un ciego Sí, sí, aquí viene un ciego Supongamos que él se entró un ciego aquí Y dijera, el oveja dijera esta palabra ¡Ay meneo! Y la dijera tú ¡Ay meneo! ¿Qué problema con asesigo? ¿Qué problema con asesigo? ¿Qué asesigo te doy el problema? Y dice, no va, estás pegado Yo que decía que no me era chofer, vale La primera vez que me dan en la cara Después, hasta que grabara conmigo Antes que grabara conmigo Después que grabara conmigo Vas a ser lo mejor del mundo Es que tú tienes que buscar la bendición de la sangre azul, hijo Cambia Cambia tu vida Vaya, eso sí DJ Molo Y llegó el Oveja Heavy de Chamba Y DJ Chamba Oye, lo Gracias a todos los geministas que están esta noche aquí con nosotros Ustedes saben que esto es lo que comienza Porque ustedes saben que cuando yo digo que voy para adelante Voy para adelante Me comprometo nuevamente con ustedes Y les voy a hacerle el picón malihueputa del mundo entero Porque ustedes saben que yo tengo la capacidad Porque nosotros somos un picón bendecido por Dios Nos tratan de caguar pero no han podido Eso es lo que es Entonces va a ver si lo duro Yo le prometo a todos los seguidores Si ustedes nos apoyan Nosotros los seguimos apoyando Vamos a hacer la toma de volumen Porque vamos por encima con todo Ya de ustedes los demás Responden ustedes conmigo y yo con ustedes Porque geminista para gemini Y gemini para los geministas Así son las cosas